Pero bueno, chicos y chicas, sean ultra bienvenidos a DudeDevWar Ya lo están viendo como baila el Degoman, el más poderoso Porque el día de hoy vamos a desbloquear a un nuevo personaje Claro que sí, como lo ves en el título, amigo Vamos a hacer unas ultra misiones secretas para desbloquear al personaje oculto que es El personaje de Iron Man, loco, por eso estamos bailando aquí muy felices Para desbloquear este nuevo personaje, tú deja tu like Suscríbete al canal de Degoboom para que lleguemos a los 20 millones Ahora ya, y deja tu like, no sea malo Como pueden ver aquí, no aparece el personaje secreto, pero no aparece porque es ultra secreto Vamos a escogernos a Jack y vamos a completar las misiones Este es un mini tutorial, amigo Como pueden ver, hemos empezado en nuestra casa del mal Estamos aquí, nada más despertamos Lo primero que tenemos que hacer es comer un par de verduras Vamos a comer aquí las verduras, mmm, qué ricolinas Qué ricolinos plátanos, hay que descansar un poco, ¿o no, chicos? Creo que esto solo se puede hacer de día, así que no podemos dormir para que se haga de noche Tenemos que empezar y poner el primer cassette Vamos a buscar el primer cassette, amigo mío Que está detrás de la casa Es un cassette que nos va a dar muchas pistas sobre el nuevo mensaje, amigo Mira, vamos a tomar el primer cassette Vamos a ponerlo por acá Creo que era este cassette, no estoy muy seguro, chicos Lo vamos a poner aquí Vamos a ver si funciona, a ver Ahí lo hemos puesto Hey, taxi Ese es un truco para desbloquear los taxis, amigos Creo que nos hemos equivocado Básicamente no es el cassette, pero hay otro Espérate, antes de empezar vamos a meternos aquí en nuestro sauna Nuestra piscina Bueno, no me puedo meter aquí en la piscina, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que está congelada la piscina, men No funciona la piscina, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con la piscina? No funciona Bueno, vamos a utilizar el siguiente cassette Vamos a ver si con el siguiente cassette podemos desbloquear a Iron Man, chicos Es el nuevo personaje secreto Tenemos que desbloquear a Iron Man A ver, primero hay que sacar este cassette, ¿verdad? Sacamos este café Bueno, café, cassette Y ponemos este, a ver ¿A que no se puede poner o qué, chicos? No se puede poner ¡No funciona! Ah, sí, lo puse ahí, ¿no? Chicos, no funciona, ¿eh? Porque cambiar el canal tampoco Bueno, valió verdolaga Al parecer no funciona el cassette Pero lo que sí va a funcionar Es ir directamente a presionar un botón oculto Que ya saben que es el botón de los zombies, chicos Pero tenemos que hacer una mini misión de los zombies también Para poder desbloquear al Iron Down Perdón, al Iron Man Al Iron Man ¿Por qué dije Iron Down? No tengo ni idea La verdad estoy muy perdido Porque Iron Man es el personaje de Avengers, ¿verdad? Es que yo la verdad soy muy perdido Pero es el personaje ícono, creo, de los Avengers Ay, men, no sé manejar, de verdad soy... ¡No, auto! ¡Loco, de verdad que no sé ni manejar, amigo! ¡Que se me fue el carro! ¡Carro, por favor! Y se va en el agua, men, el carro ¿Por qué te vas, carro? ¿Por qué te escapas de mí? Ya, ahora sí, chicos ¡Ah, que se quedó atascado! Eh... Chicos Espérate, espérate Creo que podemos arreglarlo ¡No, men! Mi auto ha quedado atascado, chicos ¡Soy un fail! Empezamos mal con esta visión Mi carro, chicos ¡Ahí va otro carro! ¡Ahí que va un helicóptero también! ¡Pero carro! ¡Taxi, por favor! ¡Taxi! No hay ningún taxi, amigo Chicos Chicos, necesito ayuda Que tengo un nuevo personaje oculto, amigo ¡Compadre! Necesito un personaje oculto Y necesito un carro, bro Bueno, la verdad es que no necesito... Ah, mira, ahí hay un camión Vamos a ir en el camión, chicos Porque la verdad Es muy importante tener el camión Y además armas Sí, cierto Se me había olvidado Que necesitamos armas Pero bueno Vamos a agarrar primero el carro, chicos Aquí lo tenemos Mira, vamos a retroceder, loco Porque ya tenemos aquí Las armas Mira, fíjate Aquí tenemos las armas ¡Ay, no, men! ¡No! ¡Otra vez! ¿Qué? ¡Carro, por favor! Ok, perfecto Sacamos el carro de aquí Excelente, excelente, excelente Excelente Ahora sí, ahora sí, amigo Vale, mira Vamos a estacionarnos aquí Vamos a dejar el carro Ya lo dejamos el camión aquí Y vamos a comprar armas Porque la verdad No tengo armas, men O sea, ¿qué pasó con mis armas? Ah, es que no tengo ni dinero, chicos Pero bueno ¿Podré con esto Golpearlos a los monstruos con esto? Yo creo que no, chicos Por eso necesitamos armas A ver, amigos ¡Ah, qué pedo! ¡Me dieron una guitarra Nada más por ver un anuncio! ¡Ah, no! ¡Oh, sí me dieron esta! ¡Perfecto! Ya tengo estas balas Y aquí podemos comprar balas Eh... A ver, ¿compramos estas balitas? Sí, compremos Vale, vale, vale Ya no me queda más dinero, chicos Pero tenemos balas Y tenemos un arma Para poder ir a la zona Donde está el botón, chicos Y presionamos el botón Ahora mismo Y atacamos a todos los personajes Que estaban ahí, chicos Vamos a... ¿Qué hice? Es que acabo de hacer, loco ¡Carro! ¡Ay! Ya desapareció mi carro, men Se fue solo el carro Porque encima es solo carro ¡Detente, men! Es que me confundo con los botones, chicos De verdad Porque estoy ahora en una nueva computadora Exactamente Pero bueno, va a tener que ir a esta camioneta, chicos Vale, ¿pero por qué acelera solo esto? ¡Literal, está acelerando solo! ¿Dónde tengo que ir, men? No, carro, carro, carro Por favor ¡Dobla carro! ¡Que no! ¡No funciona el carro, men! Me bajo, me bajo, me bajo ¡Se volvió loco ese carro, bro! Que estaban avanzando solo, literal Miren, aquí en el mapa Se supone que aquí están los zombies Ahí tengo que ir, chicos Vamos a dirígenos allá Miren, cracks Ya estamos llegando Aquí es la zona de experimentación Porque aquí podemos desbloquear El nuevo personaje de Iron Man No sé si es el personaje de Iron Man O es como un traje nuevo Que podemos utilizar Entonces vamos a investigarlo Porque aquí creo que estaban haciendo Desarrollando un traje Muy poderoso Porque además Aquí trabajan como del futuro, chicos Aquí crean personajes aliens Que aparecen desde esas cápsulas, ¿no? Que aquí se desbloquean Y van apareciendo los aliens Entonces Aquí dejaron un secreto Que es tocar el botón Matar a todos los aliens Que te aparezcan en el tiempo correcto Derrotarlos a todos Y desbloquear El nuevo personaje, amigos míos Así que bueno Aquí dicen no presionar el botón Le vamos a dar a presionar el botón Ahí lo presionamos ¡Tenemos 100 segundos, chicos! ¡Tenemos 100 segundos Para derrotar a todos los enemigos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, men! ¡Que no mueren, loco! ¡No mueren! Ahí murió uno, ahí murió uno ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Hay que matarlos a todos, chicos! ¡Ahí no me van a quedar balas después! Voy a utilizar la bomba esta ¿Dónde está la bomba? Va a bailar esta ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí no, chicos! Espérate, espérate A ver Aquí, aquí, aquí Vamos a hacer que vengan acá los zombies ¡Uy! ¡Me quitó vida de mí! Pero se murieron los zombies, ¿verdad? ¡No, ayuda! ¡No! No me maten, por favor No me peguen No me pongan zombies Tenemos 60 segundos, chicos Solo quedan 3, ¿eh? Se supone Creo que solo que son 3 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la cabeza, a la cabeza! ¿Qué? ¿Para dónde van? ¿Qué the fuck? ¿Por qué vienen corriendo para acá? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para dónde van? ¡Que hay más zombies, chicos! ¡Hay más zombies! Vamos, vamos, vamos Me quedan 36 balas, nada más ¡No me quedan balas, chicos! ¡No me quedan balas! ¡No me quedan balas! ¡Y ahí están los aliens también! ¡Ay, estos son como zombies, nada más! ¡Apúrate, Dego, vamos! ¡Ay, no me quedan tampoco! ¡No me quedan de estas granadas! ¡A palos! ¡Hay que matarlos, men! No, pero es que aparecieron muchos, ¿no? What the fuck? Loco, realmente aparecieron muchos Tengo 16 segundos Creo que nada más... ¡Ah, mira! ¡Mira, mira, mira! Murieron bastantes ¡Ah, que siguen apareciendo, chicos! Vale Entonces, el tiempo No es para matarlos En el tiempo Antes que llegue a cero Creo que es Sobrevivir Porque, mira Este compa tira granadas Este los mata solo Este mismo los mata Yo no hago nada, chicos Vamos, vamos, vamos No te la creo, no te la creo, no te la creo No te la creo, no te la creo Cuidado, 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 chicos ¡Buena! ¡Buena, buena! ¡Mira, murieron todos! ¡Murieron todos, cracks! Acaban de morir todos Es que matará a este Nada más hay que matar a este Es el único que queda ¡Bien! ¡Lo logramos, chicos! Ahora hay que presionar el botón nuevamente Para que aparezca El nuevo personaje, chicos Estoy emocionado A ver si funcionará, por favor Espero que funcione Vamos a presionarlo En tres En dos Y en uno Y peón, amigos Acabo de aparecer Nuevamente En el lugar Pues en la misma zona Ahora mismo Acabamos de aparecer, chicos Pero Ahora tengo la mano como de Iron Man Y aquí aparece incluso en la vida Dice Iron Man Es el nuevo personaje, chicos Lo hemos desbloqueado ahora mismo Lo tenemos, mis cracks Y además Tenemos cien mil de dinero Porque Iron Man es Ultra millonario, chicos ¡Wow! Vamos a ver Porque además no tengo armas O sea, aquí nada más me aparece Que tenemos la granada, chicos O sea, ¿de verdad? ¿Solo tenemos granada? Y no sé ¿Qué puedo hacer? Ah, vale Doy golpes con este botón Pero aquí cambiaron todas las teclas, bro ¿Ah, qué es esto? ¡Ah! Mira, mira ¡Oh, men! Que tengo los poderes de Iron Man también Vale, vale ¡Oh! ¡Puedo volar! ¡Loco! Soy Iron Man En Dúdete a jugar ¿Podemos volar? Podemos atacar a los aliens, men Vamos a enfrentarnos a los aliens Nos vamos a enfrentar a los aliens, chicos Miren, ahí están los aliens Le vamos a disparar ¡Pum! ¡Mira, mira, mira, bro! ¡Lo destruimos! ¡Hemos matado a los aliens con Iron Man! Increíble, loco Ah, que tengo también esta Para dispararle a cualquier cosa, men A lo que vea Vamos a ir donde está la policía, chicos Y ahora soy Iron Man El más poderoso Incluso, mira, mira Puedo matar helicópteros Vas a ver que puedo matar los helicópteros Mira, mira Mira, mira Mira cómo matamos a este helicóptero Está más difícil de controlar, chicos, esto, eh Está mucho más difícil Pero mira Vamos a atinarle Vamos a atinarle al helicóptero Ay, men No, no, no Está complicado, loco Está complicado Pero mira De que se puede, se puede, de que se puede, se puede Uy, no, no, no puedo ¡No, helicóptero, no, no! Se me fue el helicóptero, cracks Está muy difícil Pero miren, chicos ¿Cómo podemos volar por la ciudad? O sea, ni siquiera hay un secreto Un easter egg de código Para poder volar Pero aquí lo tenemos Ya podemos volar Y vamos a dirigirnos a la policía Que está por aquí, chicos Ya tenemos a la policía cerca Aquí está la policía ¡Tenemos a la policía, hermanos! Vamos a atacar a la policía ahora mismo, mira Se enfrenta Iron Man con la policía, cracks Se supone que Iron Man es malo, mira aquí Aquí Iron Man es malo Lo matamos de una, mira ¡Boom! Hacemos explotar todo, chicos Mira cómo destruimos a la policía En tira, cracks Y aparece ya el símbolo de la policía Va a venir a por nosotros Van a venir los policías No vienen, ¿eh? Me tienen miedo, chicos Tengo una estrella Tengo 100.000 de dinero Podemos comprarnos un super carro Para ser el Iron Man más guapetón, chicos A ver, vamos a comprarnos un carro Que justamente en la zona de carros Está por aquí Está aquí enfrente La zona de los carros, chicos Está aquí mismo en la zona de los carros Vamos, amigos Deja tu like Porque Dego ha desbloqueado El personaje máximo de la vida Es Iron Man Mira, vamos a desbloquear aquí Un super carro de los buenos Más rápidos Un carro este El último carro ¿Cuánto nos vale este? ¿Nos podemos agarrar o no? O quizás como soy Iron Man No me puedo subir a los carros No me dejas subir al carro, chicos No aparece el botón para su... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Se murieron estos policías Y se reventó el carro Ah, es que venían los policías A por mí No me di ni cuenta, chicos Bueno, vamos a destruir la ciudad Con Iron Man ¡Vámonos! Destruimos a todo mundo, men Nos destruimos a estos también Mira, mira, mira Oh, men Con dos estrellas, cracks Y nos vamos Nadie me puede hacer nada Porque puedo volar, loco Puedo volar y salir de aquí Chicos, vamos a destruir la ciudad Mira aquí ¡Pum, pum, pum! ¡Ya! ¡Oh, loco! Puedo destruir la ciudad entera Completamente Mira los ataques de Iron Man Mientras va volando, men Esto no se lo esperaba nadie, chicos Esto ni yo me lo esperaba La verdad que podía hacer todo esto Con Iron Man, men Esto está muy épico, chicos Podemos destruir todo O sea, lo que falta nada más aquí Es encontrar algún tipo de monstruo gigante O algo, ¿no? Así podría destruirlo todo el Iron Man, chicos Eso estaría muy bien Además que podemos tirar como granadas ¿No? Mira Podemos hacer explotar todo con granadas De todo podemos disparar, bro Mira Aquí tiramos granadas Un montón Sigue tirando granadas y todo Mira Lo destruimos todo La ciudad completamente Ya tenemos tres estrellas Incluso What the fuck, amigo Deja tu like y suscríbete al canal de TheGoboon Ya lo sabes Que solo aquí podrás ver Los mejores mods Mira, mira, mira Vamos a destruir este carro Mientras voy volando Mira ¡Pum! Pa' tu casa Este, compa Pa' tu casa El hotel lo destruimos también, chicos Con tres estrellas No sé si llego a las cinco estrellas Debería ya tener cinco estrellas ¿Ya? No tiene sentido que tenga solo tres estrellas Si ha destruido ya la ciudad Mira ¡Destruí el helicóptero! ¡Ahora sí le atinamos al helicóptero! ¡Yes! Deja tu like, loco El TheGoboon lo ha conseguido El Iron Man, el más poderoso Hola, crack ¿Cómo estás? ¿Quieres dinero, men? ¿Quieres dinero, amigo, o no? Ah, mira, mira La policía Hay un carro ahí Hay un carro Lo destruimos, mira ¡Pum! Salió volando el carro Salió volando, loco Esto está muy bueno, men Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pa' tu casa Mira, ya tenemos cuatro estrellas, chicos Cuatro estrellas ahora mismo No te la puedo creer Y soy indestructible Me doy cuenta, eh Ahora mismo que soy indestructible Vale, vamos a destruir Este helicóptero ¡Lo destruimos también el helicóptero! ¡Ya tengo mejor puntería, chicos! ¡Estoy aprendiendo a jugar con Iron Man! ¡El más poderoso! Ah, que este es del ejército Este, compa, es del ejército Mira Es de los Swats Es de los Swats Ya podemos matar Swats, amigos ¡Oh, my God! Ya tenemos casi todas las cinco estrellas, men Tienes que dejar tu like Porque el Dego es muy poderoso ahora mismo Volando y todo con Iron Man Esto tú no te lo esperabas, ¿viste? Pero bueno Es un secreto que hemos sacado con las misiones Pero la verdad es una broma Nada más Es como un mod, chicos Que he desbloqueado Todavía no lo ponen con misiones Pero estaría bueno que pongan al Iron Man con misiones Porque la verdad está muy chido Pero bueno Yo hice toda esta historia Porque me gusta hacer historias, amigos Yo creo historias Pero bueno, es un mod nuevo Que he podido descargar Y también está en YouTube Por si lo quieren buscar, amigos ¿Vale? Es el mod de Iron Man Lo pueden descargar en su celular Así que, chicos Quiero que dejen su like Para ser Iron Man En algún futuro lejano O cercano Y destruir a todo el mundo Y ser muy poderosos Con las cinco estrellas Y nos vemos, amigos En el próximo video Mira, Bumi, ven Creo que ya llegamos al final del video Igualmente por ahí alcanzo a ver otro más Si quieres, puedes darle click Y podemos ver ese video O también ahí hay un planeta En ese planeta Creo que te puedes suscribir Al canal de Dego Y puedes ser un Bumi como nosotros Así que puedes ver el video O suscribirte al canal